¡A ver, quietos! ¡Uh! ¡Va! ¡Te he llegado hasta el suelo! ¿Te ayudo? No, en serio, mira. Mira, mira. Bueno, si ni nada, un osito para Nata. ¿Yulén? Bueno, ya me he quedado sin el... Nata, yo ya casi tengo un osito para aquí, ¿vale? ¿Un osito para mí? Sí. ¡Uy! ¡Uy! Nata, yo ya estoy mucho osito. Porque Nata, yo ya me he, me he, me he, me he. Ahora aquí, pelas. Así puede jugar pelas. Sí. Lule, ¿me he hecho aquí pelas? Sí. Así puede jugar. Claro, me gusta jugar contigo. No, Lule, aquí pelas. Toma. ¡Yulén! ¡Yulén! ¿Te gustan las piedrecitas? A ver, un osito para mí. Yo también quiero un osito. Es mi anécito, miro. No es ¿qué? No. ¿Ya se baja? Oye, con Lule, tú te quedas aquí. Sí. A ver, coge esto, las esas. Vamos, coge las para mí. Vamos. Gracias.